hola mi gente linda bienvenidos al canal una vez más como siempre es mi deseo que estés teniendo una semana llena de éxito y bendición para ti y tu familia que todo te esté yendo muy bien gracias por estar aquí el vídeo de hoy es un vídeo un tanto diferente es un vídeo que intenta formar parte de la campaña que lanzó hace dos años nikki tutorial en su canal de power of makeup el poder del maquillaje es un vídeo muy inspiracional muy bonito de ver que a mí me gustó muchísimo y hace una semana aproximadamente ella hizo un throwback en su canal de este vídeo con kim kardashian y bueno pues yo no quería dejar de poner mi granito de arena en este mensaje tan bonito porque es una realidad que nuestra sociedad actualmente critica muchísimo las mujeres que nos maquillamos supuestamente somos mujeres inseguras que necesitamos de una máscara para salir al mundo y enfrentarnos a él o lo hacemos para atraer a los hombres o lo hacemos porque no tenemos ningún talento porque no tenemos otra capacidad o porque somos vanidosas ingreídas cuántas cosas se pueden decir acerca de esto cuando porque nos gusta perder el tiempo porque no no hay materia gris en el cerebro se dicen muchísimas cosas de las mujeres que nos gustan maquillarnos pero es un error mi amigo es un error criticar es un error juzgar porque todos tenemos derecho a expresarnos a ser felices y el maquillaje es diversión el maquillaje es una manera de decir hoy hoy me levanté un poquitico más cansada hoy me levanté un poquitico con más ojeras de lo normal voy a cambiar ese rostro voy a ponerme un labial rojo para decir wow puedo hacer lo que quiera y la verdad que a mí me fascina maquillaje me fascina maquillarme me fascina tener toneladas y toneladas de maquillaje en la casa es una realidad y bueno pues espero que te guste el vídeo espero que no te vayas y te quieres a verlo y espero que veas porque el maquillaje tiene un poder yo no tengo en estos momentos ningún tipo de maquillaje en el rostro y lo primero que voy a hacer es en la mitad que vamos a estar maquillando aplicarme este minimizador de poros en el área que más se me afecta a mí que es el pómulo y un poquitico acá una vez hecho esto me voy a poner mi primer el primer se utiliza para evitar ese efecto que le llaman cake in como de pastel en el rostro siempre lo vas a poner en el área de tu rostro que más se afecta de este modo y bueno como pueden ver yo tengo muchísimas pecas tengo muchas pecas en el rostro y tengo unas ojeras como siempre les he dicho bien marcadas ahora se están usando las pecas ahora se usa el maquillaje lo más natural que se pueda pero bueno a mí me gusta cuando me maquillo maquillarme y bueno vamos a tapar esos granitos que nos han salido con el concealer de morphe que les dije que huele tan rico a vainilla vamos a poner un poquito acá un poquito acá eso después se acomoda y bueno vamos a comenzar a aplicar la base la base que yo utilizo es Urban Decay el shade Niva es el número 3 y bueno pues bien simple yo comienzo vamos a estar maquillando esta mitad del rostro y me pongo impresionante ¿verdad? en realidad es impresionante continuamos y una vez aplicada nuestra base una vez hecha nuestra ceja vamos a estar aplicando el concealer morphe en el tono bird skin para eliminar del todo esa ojera no importa cuánto te pongas créeme que no hace una diferencia ¡Gracias! Y ahora con nuestro Beauty Blender vamos a mover ese concilio. Comienza primero por las zonas de menos peligro de que se cuarteen después. ¡Gracias! Yo sé que ahora nos vemos un poco ridículas, pero esto es para prevenir el creasing. Y cualquier sombra que se caiga ahí, pues una vez terminado lo eliminamos y listo. Y bueno, una vez aplicada nuestra base, puesto nuestro Baking Powder, hecha nuestra ceja, puesto nuestro concealer, estamos listos para pasar a ese ojo, hacerlo glamuroso, abierto y luminoso. Lo primero que vamos a hacer es aplicar concealer encima de nuestro párpado móvil. A mí me encanta utilizar este, que es bien económico, lo puedes comprar en Walgreens, Target, Walmart, CVS. It's almost everywhere. Y vamos a aplicar una cantidad considerable encima de nuestro párpado para hacer que la sombra perdure y bueno, que sea más llamativa. No importa de modo que lo aplique, recuerda que maquillarse no necesariamente tienes que ser una experta para lograr maquillarte. Mientras sigas los pasos, no hay problema. Ok, una vez puesto ahí nuestra base, vamos a correrlo un poquito. Vamos a asentarlo encima de nuestro párpado. No importa que tenga un tono distinto porque eso va a desaparecer cuando comencemos a maquillarnos. Ok. Ya. Y ya está. 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 Es totalmente gratis. Muchas besos, bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye.